Hola chicos, desde Buenos Aires, Pablo María Sáenz con ustedes para presentarles el viaje del trapecista. La historia de un trazo que decide escaparse de la camiseta de un niño y vivir mágicas aventuras junto con dos amigas. Voy a leerle un par de párrafos para ver si se animan después a leerlo en clase con los profesores. ¡Ahí vamos! La tarde de mi nacimiento tenía muchas esperanzas. Pensaba que en la camiseta de un chico me esperarían aventuras maravillosas. Pero no, a Nico le encantaba columpiarse, solo columpiarse, subir y bajar, dale que va. Yo me aburría tanto que, harto de estar colgado boca abajo como un murciélago, tomé una decisión. Irme de viaje, así, sin más. Quería conocer el mundo, saber qué había más allá de los columpios, conocer otros trazos, el mundo de los trazos libres. Aproveché el empujón del columpio a la una, a las dos y a las tres. Me lancé con tanto entusiasmo que en el salto arranqué un trozo de camiseta. Fue fantástico, lo había logrado. Sentía mi propio cuerpo. La experiencia fue tan maravillosa que en aquel momento me imaginé que volvía a nacer. La experiencia fue tan maravillosa que en el salto decepcionaba. El chico es tan maravillosa que en las dos test models debe ser común. La experiencia fue tan maravillosa que la será de las tres. La experiencia es tan maravillosa. El chico es tan maravillosa. La experiencia fue tan maravillosa que tiene una記ística como un hombre.